Entre los míos son de falta, mechero, te falta pipi El carro descubre mis espaldas y lo traza skinny Más que el de perder me mare, yo del Mississippi Buscan el queso, son más ratas que miti Veo más crisis en mis ojos que en el gris de la city Suerte que no sobra la tinta y falta la poli La sirena surca lejos del navío Hoy toca pasar frío y dar luz a la calle en tonos sombríos Si no es por el verde ya ni sonrío Me regalo colocado pero pago el precio del vicio Fíame si te confío Pero no me vendas humo que luego me contamino Y con esta cantinela ya van cuatro años y pico Tal vez no llegue al final pero siempre tendré principios Llegué más lejos optando por ir despacio Pero empiezo a estar cansado de no conocer mi destino Aunque sueñe poco duermo tranquilo Debajo de la cama tengo más polvo que kilos Encima de la tana se pesan los desperdicios Tal vez mañana encuentre mi sitio Pero sigo caminando sin un rumbo Cerrado en un rombo Alimentando el ciclo Aunque esté los huesos y me coma la ansiedad Vivo al margen de la realidad Mientras la mastigo Te abierto hace un tiempo que no soy el mismo Me miro al espejo y ni me reconozco Pero sigo igual que al principio de esto Al borde del abismo, al borde del precipicio Algunas quieren mi prepucio, otras mi preludio No te montes parodias, esa sensación insuperable Podría hasta matarte, podría hasta enterrarte Y aquí no se entera nadie Sustancias químicas de adulteradas Corro en mi cuerpo y se apoderan del yo que llevo dentro Utilizan mis entrañas como les da la gana Y luego la chutan cual pelota desinflada Desinflado me siento En un parque a esperarte que se baje esto Papá, lo siento por no ser lo que tú quisiste Mi infancia fue un puto desastre Si la vida es un traje, tú eres mi sastre Tú eres mi ángel, mi ángel Fumando esto pa' dentro, ocultándome del mundo Muriéndome lento, muriéndome lento Salgo de la cueva y me deslumbra el sol Me lo fumo a cara fruto mientras me río de platón Como un crío con todo lo que no llega a su comprensión Son carcajadas de un tonto, perpetuando su rol Y así voy con sonrisa de cabrón perdió por ahí Trying to shut up my mind Buscando lo que no hay a batmines Ni en ella ni ni más pieces inside Pieces inside, claro que ahí fuera no la encontráis Son 360 grados de actitud en el typhoon No venden humo, me digan aire Mezcando truja y cáncer Si muero yo voy a armigánges Pa' ti migajas, pa' mamar un ángel Por más que rujan, yo fui al ensample No ven las rejas, si es una cárcel Mi flow me enrique, me arrojo a él Tengo en medio trance, cantando frases Llenando el papel de puta mierda Pa' que me sacie Debería de estudiar, pero me frustra De aprender a querer, eh, pero asusta Por aislado me llaman zaratrusta Me piro, oh, vuelvo pa' soltar mi mierda Y da igual si te gusta Increíble de la performance